La aprobación extraordinaria de 523.231.090 bolívares para asignarlos al fortalecimiento del Sistema de Cultura Popular de Venezuela aprobado. 523 millones de bolívares. Fuente de financiamiento del fondo científico. La cultura para crear valores. La cultura para fortalecer la identidad. La nueva venezolanidad. Los grandes valores del amor a la patria, del respeto a la vida, del amor a la vida, del amor a la paz. La cultura para valorar nuestra forma de ser, hablar, cantar, vivir. Muy buenas tardes, miércoles 27 de abril de 2016. Estamos en punto crítico y como ya le decíamos, está con nosotros el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. Freddy, bienvenido. Gracias por estar con vosotros. Gracias a ti por invitarme. Ya nosotros estamos aquí en una especie de entrevista previa, tratando de conocer cómo ha avanzado ese sistema de culturas populares y para dónde van estos recursos que acaba de aprobar el Presidente de la República, como ya escuchábamos. Y decía también algo bien interesante, Freddy, el tema de los valores de la nueva cultura y de la nueva venezolanidad. Vamos a comenzar por el tema de los recursos para ir precisamente hacia allá luego. El tema de los valores y el tema de la venezolanidad. 523 millones de bolívares aprobados para el sistema de culturas populares. ¿Cuál es el estatus actual del sistema de culturas populares? ¿Qué ha logrado nuestro sistema de culturas populares hasta este momento? El Sistema Nacional de las Culturas Populares lo crea el comandante Hugo Chávez, precisamente para fomentar un equilibrio en la producción simbólica, en la producción artística y cultural de nuestro país. Un equilibrio frente a la industria del espectáculo que termina privilegiando siempre la parte técnica, termina privilegiando todo lo operativo que se da alrededor de un concierto o de un evento que finalmente anima, crea, recrea y sustenta el artista, el creador, el cultor y la cultura. Y esa especie de fondo que se creó allí era precisamente para reivindicar el trabajo de los cultores y las cultoras. Eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 100, que tiene que ver precisamente con las culturas populares y con los trabajadores de la cultura. Y era una manera, no la solución definitiva y absoluta a la situación de nuestros cultores y nuestras cultoras, que por haber optado como forma de vida el cultivo de determinada tradición o el trabajo laborioso de la espiritualidad, del imaginario, de la sensibilidad, han estado fuera del margen del sistema capitalista y del sistema de mercado laboral. Entonces, esto era un acto de justicia que se creó. ¿Y eso significaba exclusión además para los creadores, no? Una exclusión y una invisibilización que además devaluaba no solo el trabajo creativo del ser humano, sino el arte y la cultura como creadores de humanidad, de sentido, de comunidad. Entonces, esto era un acto de justicia. Y ese sistema nacional de las culturas populares, bueno, primero empezó a privilegiar lo que de nuestra producción cultural estaba en la última cadena, que era, paradójicamente, las manifestaciones tradicionales e identitarias, que necesitaban un impulso, un reconocimiento como se le dio en la Constitución, pero además requerían de programas específicos que pudieran incorporarlo a los circuitos formales de la cultura, del arte e incluso del entretenimiento, del espectáculo. Así que se crea este sistema y, bueno, se logra impactar, yo te puedo decir que por lo menos un 80% de las agrupaciones y de las manifestaciones culturales que se llevan a cabo o por individualidades o por grupos, que han tenido algo que ver con el sistema nacional de las culturas populares. Ese sistema nacional de las culturas populares, bueno, ahora nos exige algo más. Nos exige que ya no solo tengamos ese fondo para pagar el talento o para de alguna manera potenciar desde el punto de vista de la formación, de la transmisión de conocimientos, sino que tengamos además un encadenamiento del sistema nacional de las culturas populares con los otros programas que sustentan y garantizan al pueblo venezolano el acceso a los bienes culturales como creadores. Por ejemplo, la Misión Cultura. Ayer precisamente, no en vano, el presidente aprobó los recursos, ayer cumplíamos ocho años de la creación de Cultura Corazón Adentro. La Misión Cultura, como conocemos la historia, inició hace 11 años como un programa académico revolucionario que tenía como objetivo activar a distintos cultores y cultoras de nuestras comunidades para que se formaran, hicieran una carrera en educación, mención, desarrollo social, pero dentro de sus comunidades. Haciendo el inventario de saberes de su comunidad, reconstruyendo la memoria local, planteando todo el tema de la toponimia y de las relaciones. ¿Y ese objetivo está logrado? Se logró. Llegamos a tener 28 mil estudiantes de la Misión Cultura que se graduaron, muchos se incorporaron al sistema educativo. ¿Y qué resultados? Es decir, ¿podemos tener un registro mejor de nuestras comunidades? ¿Eso existe? Existe un inventario, yo diría que la Misión Cultura es el inventario más grande y más serio que se ha hecho de la diversidad cultural a nivel nacional. Porque no solo contemplaba la diversidad cultural como ya se contempla tradicionalmente, sino que fue más allá e incorporó nuevos métodos para que el conocimiento y el reconocimiento de lo que somos pudiera estar en un catálogo visible, palpable y vivo dentro de la venezolanidad. Entonces, la Misión Cultura cumplió ese primer objetivo, pero cuatro años después se exigía, como pasa en la revolución, continuar, hacer más. En ese momento, los ministros de Cultura, Farruko Sexto y Abel Prieto, ministros muy queridos por Cuba y por Venezuela, crean la Misión Cultura Corazón Adentro, que es la misión cubana que se incorpora para la activación en distintos estados de nuestro país de todas esas expresiones culturales que ya habíamos reconocido. Todas esas expresiones culturales que incluso pudieron haber caído en el olvido, se pudieron haber cometido etnocidios y quién sabe cuántos etnocidios se cometieron en la Cuarta República por el descuido de nuestras tradiciones. Se pusieron, se reactivaron con la metodología que tiene el Ministerio de la Cultura de Cuba y con los conocimientos que se tenían acá. Imagínate tú, un músico de Holguín que se viene a Barlovento a aprender a tocar la batería afrovenezolana para después enseñarla a otros niños venezolanos. Hay una experiencia de interculturalidad y de internacionalismo muy hermosa, que es única, es única, yo siempre lo digo, en el mundo. Solo dos pueblos en revolución podían lograr eso. Otras cosas pasaban antes. Una cultura exógena se imponía a través de los medios privados de comunicación y desplazaban las identidades locales, las entidades regionales y la identidad nacional. Acá no ocurrió. La Misión Cultura Corazón Adentro entonces logró que pudiéramos crear un equilibrio territorial en el acceso a los bienes culturales. Y no me refiero al acceso a los bienes culturales en el sentido de llevarle cultura al pueblo, como se decía antes, con esa carga despectiva. Sino que reconoce que el pueblo en sí mismo es portador de cultura, portador de conocimiento y creador. Entonces, en esas localidades se activaban circuitos para desarrollar, bueno, el cultivo de una tradición que estaba en riesgo o para innovar, porque también se trataba de incorporar a jóvenes, a niños, a niñas, a adolescentes, en la creación artística y cultural en los lugares de mayor vulnerabilidad social. Ministro, concretamos entonces estos 523 millones de bolívares, ¿a dónde van? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Y qué va a permitir para el sistema de culturas populares? Lo que va a permitir para el sistema de culturas populares es incorporarse en el relanzamiento de cultura corazón adentro. Para crear distintas líneas programáticas que vienen dadas ahora en la última consulta del Congreso de la Cultura. ¿Por qué relanzamiento? Me perdona. Porque creo que ahora los desafíos son mucho más fuertes. El capitalismo, el neoliberalismo, en las últimas tres décadas del siglo XX, dependió cada vez más de las técnicas semióticas y la producción de subjetividades y la producción de estéticas para mantener su hegemonía. Hoy vemos una suerte de impulso de restauración del neoliberalismo en nuestro país, en nuestro continente y tenemos que frenarlo, ¿cómo? Reactivando todas las prácticas culturales diversas que son en sí mismas contra hegemónicas porque se oponen a la muerte, se oponen a la cultura única, se oponen al desplazamiento y pueblos en resistencia, pueblos en rebelión y pueblos en renacimiento plantean sus estéticas. Entonces, ese relanzamiento necesita que el sistema de las culturas populares se oriente hacia los territorios donde Cultura Corazón Adentro ya ha activado y comienza a activar junto con Cultura Corazón Adentro otros lugares que no hemos hecho. Por ejemplo, dentro del programa que le presentamos al presidente que ayer aprobó, bueno, con esa firmeza como lo caracteriza a él y como caracterizó al presidente Chávez frente al hecho cultural, el año del Conuco. ¿Cómo rescatar nosotros el Conuco no sólo como un medio y un modo efectivo de soberanía alimentaria familiar, sino además con toda la carga simbólica que tiene el Conuco desde el punto de vista cosmogónico, desde el punto de vista espiritual, hay un legado de nuestros ancestros que necesitamos explorar y reexplorar para potenciar dentro de la venezolanidad e incorporarlo a nuestra identidad? Yo creo que llegamos al punto para hablar de esa nueva venezolanidad de que hablaba el presidente y en el que tiene que ver nuestro sistema de culturas populares y la misión Cultura Corazón Adentro. Freddy, lo que hemos visto los venezolanos en este momento difícil para el país, en este momento de crisis económica, en este momento en el que comienza, en un momento de contradicciones, se hace importante, se impone discutir sobre este tema de los nuevos valores. Se supone que, o al menos así se ha estado discutiendo, ha habido un proceso de concientización de nuestro país, se habla del nacimiento de ese hombre nuevo que planteaba el Che Guevara, sin embargo hemos visto prácticas que han surgido precisamente en un momento de contradicciones. Yo hablo, por ejemplo, por tocar un ejemplo cotidiano que nos topamos a diario, el tema del bachaqueo, Freddy. Es un tema que nos duele, que nos duele a quienes queremos una Venezuela distinta. ¿Cómo luchar desde la cultura, por ejemplo, para eso? ¿Cómo impedir que eso se convierta en una cultura a la que se quieran sumar cada vez más venezolanos? El verdadero terreno, donde se está debatiendo esta lucha agónica entre un modelo de usura, de egoísmo, de profunda ambición y de negativa acumulación frente a un modelo que busca la justicia, que busca la equidad, que busca la inclusión, que busca la armonización, incluso de las mismas contradicciones y de las diversidades que nos asisten, se da en el plano de lo simbólico. Comienza en el plano de lo simbólico, se traslada al plano material y luego continúa en el plano de lo simbólico. Explícanos eso un poquito más, a ver. Recordemos que esta guerra económica, que esa sí es palpable en la realidad, en los mensajes de los medios de comunicación privados, en lo que plantean los voceros de la extrema derecha, en la dinámica perversa que se inocula cuando la escasez es un arma política, comenzó cuando la oposición venezolana empezó a borrar la palabra patria. ¿Se acuerdan de eso? Cosas que salían por las redes sociales nada espontáneas. Bueno, no tenemos papel higiénico, pero tenemos patria. Había papel higiénico, de hecho, en los anaqueles, no era un problema real. Comenzaba en lo simbólico el tema de la escasez, o cuando se hace la guerra contra la palabra comunidad, o cuando se hace la guerra contra la palabra venezolana, o cuando se hace la guerra contra algunos elementos de nuestro lenguaje que hacen parte de la afirmación de lo que somos. Empieza a construirse un imaginario negativo de nosotros mismos y empieza a honrarse la dignidad y la índole de nuestro pueblo venezolano. Y a partir de allí empiezan a promoverse en sustitución de estos valores, valores que pudiéramos llamar, si queremos, negativos o valores que no son tales, como la acumulación, como la viveza, como la deslealtad, como la inconsecuencia, como la infidelidad. ¿Quiénes la llaman? Incluso un darwinismo social. Sí, que está inoculado, que tiene su base material, pero que comienza en el plano de lo simbólico. ¿Y cómo luchamos culturalmente o desde la cultura contra eso? Yo creo que cuando hablamos de nuevos valores, en realidad lo que estamos hablando es de recuperar el nosotros, de recuperar el etos de la sociedad venezolana. ¿Cómo nos hemos caracterizado nosotros a lo largo de nuestra historia? ¿Cómo hemos sido en los momentos más difíciles? ¿Cómo cree el ministro que hemos sido? Hemos sido un pueblo profundamente solidario, si no, no hubiésemos sobrevivido. Si no, el mundo entero, cuando ha entrado en las más terribles guerras, cuando los fascismos se han erigido en distintos países, no hubiésemos recibido a tantos hermanos y hermanas que venían huyendo precisamente de la oscuridad y de la muerte. No hubiésemos conformado una sociedad tan múltiple. Esta es una de las pocas sociedades, la venezolana, donde no hay guetos, donde los inmigrantes no viven en barrios solo para inmigrantes, sino que viven, conviven, hacen parte de nuestra comunidad. Eso es así. Ahora, ¿qué debemos hacer? Recordar lo que nosotros somos, porque nosotros somos verdaderamente un acervo histórico, bueno, que se pierde de vista las dificultades por las que ha atravesado la historia de la República y hemos sobrevivido y hemos salido airosos de cada una de las dificultades, de los momentos difíciles cuando la naturaleza ha puesto a prueba a nuestra sociedad y nuestra sociedad ha respondido solidariamente. Pero viene la inoculación de una idea de que ser vivo es mejor, vivo entre comillas, de que practicar la usura es lo más inteligente, de que ya no hay elementos para identificarnos con el otro, sino que hay que identificarse con sus propias ambiciones. Está inmerso en el modelo de consumo del capitalismo, que nos programaron 40 años para eso. Pero es una lucha difícil porque primero hay que ser consciente de que se es objeto de eso. Correcto, correcto. Pero yo he visto con muchísima preocupación, y lo he visto de medios de comunicación privados que tienen cuentas Twitter y cuentas en redes sociales, promoviendo, porque eso no se le puede llamar de otra manera, los linchamientos. Y colocando en el imaginario de los venezolanos y las venezolanas, niveles de crueldad que no existían acá. Pero si nosotros revisamos la hemeroteca de los últimos ocho años, nos vamos a dar cuenta que hay un momento muy reciente en el que se empieza a inocular la crueldad y se empieza a legitimar la crueldad como una realidad que está allí y que no somos capaces de juzgar. Yo estoy seguro que la inmensísima mayoría de los venezolanos y las venezolanas rechazamos esto. Ahora, hay que dar ese debate. Por eso los escritores, los artistas, los intelectuales tienen un... ¿Y se está dando desde el sector cultural? En el Congreso de la Cultura, el Congreso de la Patria, Capítulo Cultura, uno de los temas que se abordó con muchísima fuerza y se nota en la sistematización de las mesas de trabajo es precisamente que no existe guerra económica en lo material sin un correlato de la guerra simbólica contra la venezolanidad. Solo se descompone una sociedad primero desmoralizándola, se descompone una sociedad primero satanizándola, estigmatizándola y volviéndola de alguna manera cínica en el sentido moderno de la palabra. Ahora, ¿somos verdaderamente así? ¿O esto es una circunstancia que viene sostenida por un proceso de propaganda brutal, por un proceso de legitimación de códigos que nunca habíamos visto y que tenemos que ahora hacerlo? Evidentemente, quienes escriben, quienes se dedican a cultivar el pensamiento, a reflexionar sobre la contemporaneidad, tienen la responsabilidad y el compromiso de hacer un llamado, de hacer una alerta, porque uno sabe cómo empieza esto, pero no sabe nunca cómo termina. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo afirmativo venezolano, una cita que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su memoria y cuenta, de Augusto Mijares, un hombre a quien el comandante Hugo Chávez también leía mucho, un hombre que también enfrentó en los años 70 la devaluación de la venezolanidad, porque esto es un proyecto hegemónico que viene directamente desde el Pentágono. Eso no tengan ustedes ninguna duda. Viene directamente desde el Pentágono. Y si no, veamos cualquier película de Hollywood y desmontemos cualquier película de Hollywood. No hay que ser semiótico para darse cuenta que en cada película está la legitimación de la muerte, de la supremacía de Estados Unidos, el destino manifiesto, como ellos le llaman, supremacía de Estados Unidos sobre los demás pueblos, y del consumo como única manera legítima de existir y de ser en el mundo. Esa es propaganda pura y dura. Eso lo enfrentó Augusto Mijares en los años 70 y por eso escribió ese libro, Lo Afirmativo Venezolano, con las biografías que exaltan las obras de los grandes venezolanos que hicieron esta república. Entonces nosotros tenemos que convocar a Lo Afirmativo Venezolano desde la danza, desde el canto, desde la poesía, desde el pensamiento, desde el cine. ¿Por qué? Porque si el capitalismo y el neoliberalismo precisan hoy más que nunca las técnicas de la semiótica y del arte para poder subsistir es porque estamos en un punto en el que el planeta o cuenta con seres humanos sensibles a la vida o sucumbe el ser humano y sucumbe el planeta. Y creo que nosotros tenemos que abordar el campo de los afectos y movilizar desde los afectos. Y eso está en el Congreso de la Patria como una línea estratégica y está contenido en este reimpulso a la misión cultura que vamos a dar. Fíjese, ahí tenemos una encuesta en Twitter y preguntamos a los usuarios de qué manera la actividad cultural contribuye al desarrollo económico del país. Puede participar a través de la etiqueta numeral punto crítico. ¿De qué manera la actividad cultural contribuye al desarrollo económico del país? Y esto me da pie para preguntarle acerca del tema que usted ha estado planteando desde que fue designado como Ministro de la Cultura, el tema de la economía cultural. ¿De qué estamos hablando y, bueno, la viabilidad de esta propuesta en este momento de la economía del país? Sí, ese tema realmente está implícito en la agenda económica bolivariana. Es el desafío de trascender la cultura rentística, lo que llamaba Rodolfo Quintero la cultura del petróleo, y crear una cultura del trabajo que además contemple la diversidad productiva como un valor de nuestra sociedad que nos garantiza, bueno, mayores condiciones para la justicia, la felicidad integral de nuestra humanidad. Esto supone un desafío en lo simbólico también. Claro. Perdóname que me insiste en lo simbólico. El desafío en lo simbólico es, primero, considerarse que somos capaces de hacerlo y de reconocer nuestro territorio como un territorio que tiene todas las condiciones para desarrollar muchísimas actividades económicas. Entonces nosotros nos preguntamos por qué la cultura, por qué los artistas, los cultores íbamos a estar exentos de entender ese papel protagónico que todos los venezolanos y venezolanas tenemos, entre dar un salto hacia ser una potencia económica o quedarnos en el subdesarrollo del rentismo petrolero. Es desde los años 80 que se viene hablando de la economía cultural en distintas partes del mundo. Hay una, digamos, una línea neoliberal que defiende la economía cultural y cuya tesis es problema de cada quien cómo se busca la vida, es problema si usted decidió ser músico o ser poeta, usted vea cómo vive y cree sus condiciones de economía cultural y que contemplan la economía cultural en la misma medida en que contemplan cualquier otra economía. Nosotros tenemos el desafío de crear una economía cultural desde la perspectiva del socialismo bolivariano, esto es, defendiendo la cultura como un derecho consagrado en la Constitución y garantizando, precisamente, que la economía de nuestra cultura no esté divorciada de los procesos económicos que se están despertando en lo comunal, por eso nosotros estamos insertos en el motor de la economía cultural. ¿De qué se trata? En estos últimos tres lustros hemos logrado que los venezolanos y las venezolanas, sin distingo de clase social, accedan por igual a los bienes y servicios culturales. Libros, más de 100 millones de libros publicados, cuando no son gratuitos, son a precios muy económicos, los teatros se abrieron con entradas muy gratuitas, ahora que los artistas también puedan vivir de lo que hacen, pero en el contexto de una economía solidaria. Parecer una utopía, ojalá que no. Muchas gracias, Ministro, por habernos acompañado y por haber conversado con nosotros al menos un poquito de estos temas tan interesantes. Freddy Ñáñez, Ministro del Poder Popular para la Cultura, nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a la audiencia de Venezolana de Televisión por habernos acompañado. Feliz tarde para todos. Continúan en sintonía de Venezolana de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!